bueno buenas noches vamos a comenzar con el santo rosario de este día domingo 24 de enero del 2021 vamos a checar que se esté escuchando correctamente ok perfecto vamos a esperar que se vayan agregando poco a poco para este santo rosario y vamos a meditar los misterios que corresponden a los misterios glorios hoy es día domingo y pues vamos a meditar los misterios gloriosos y mientras vamos a prepararnos para compartir este santo rosario con los hermanos de otros grupos de evangelización vamos a compartirlo para que así lo podamos seamos más verdad los que estemos rezando el santo rosario vamos a compartirlo con calma en los grupos para que podamos ser más los que pidamos por el fin de esta pandemia por todas las personas que se encuentran enfermas por esta por este por este virus para pedir también por todas las personas que están trabajando en los hospitales tanto lo que son los enfermos también que están en los hospitales para que el señor se apiade de todos ellos también por todas las necesidades de todas estas personas en el aspecto físico mental espiritual económico y también por nuestras necesidades las necesidades de las personas que amablemente nos comentan sus peticiones en el muro en el muro de facebook y también por cada una de las personas que nos acompañan esta noche que nos van a acompañar esta noche para rezar el santo rosario recordemos que es algo que maría santísima nos pide cuando ha se ha presentado por ejemplo en meyugorio en diferentes lugares nos ha pedido precisamente que recemos el santo rosario que sea para nosotros el arma el arma para pues buscar a través del santo rosario la ayuda de dios para la paz del mundo y para cada una de las cosas que bueno que necesitamos sin duda alguna dejar en las manos de dios vamos entonces a comenzar y seguimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén abre señor mis labios para lavar tu nombre y el de tu santa madre señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador el redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender amén vamos a invocar al espíritu santo pidiendo al espíritu de dios que nos dé el discernimiento para nuestras situaciones personales nuestros problemas familiares nuestros problemas laborales o de cualquier otro tipo porque sin duda alguna que el espíritu de dios nos puede iluminar para saber cómo debemos de actuar ante cada una de las cosas que nos pasan a diario y decimos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu todo será creado y se renovará la faz de la tierra o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén los misterios que vamos a considerar el día de hoy son los misterios gloriosos y como primer misterio glorioso vamos a meditar la resurrección de nuestro señor jesucristo como decir como dice la misma palabra si cristo no hubiera resucitado van a ser día nuestra fe que significa esto que la resurrección de jesús es el culmen de la demostración de que es dios de la demostración de que es todopoderoso de la demostración de que él así como resucitó nos ha prometido que un día podemos resucitar con él si hacemos su voluntad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros pronamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de jesús santa maría madre de jesús santa amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia, dulce madre de misericordia en la vida y a muerte amparanos gran señora por tu limpia concepción oh soberana princesa una muy grande presa te pedimos de corazón oh Jesús, perdona nuestras culpas preservanos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén antes de rezar el segundo misterio vamos a ver lo que son las peticiones que nos han hecho llegar a nuestro muro de Facebook dice la señora Rosy por la conversión de su familia por la paz de México por nuestros gobernantes te lo pedimos Señor la señora Sandra por la conversión de su esposo, hijos y por su salud te lo pedimos Señor la señora Marta por todos nosotros para que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María nos cuide y proteja siempre de esta pandemia a todos y que todos tengamos para llevar el pan de cada día a nuestra mesa te lo pedimos Señor por el eterno descanso de Juan Mendoza Vargas y Rodolfo González Zapata Epifania Asencio Gómez y todas las benditas almas del purgatorio te lo pedimos Señor por la familia Pérez Mexicanos y su conversión te lo pedimos Señor por las necesidades de los sacerdotes seminaristas y catequistas por las intenciones del Papa Francisco por los enfermos especialmente por los de COVID para que Dios les envíe una pronta recuperación por las necesidades de la familia Moncada Arriaga por la salud física, mental y espiritual de Luciano Moncada Arriaga te lo pedimos Señor por la familia Sánchez Sánchez que el Señor nos dé fortaleza dice la señora Llois te lo pedimos Señor por todas las familias que reine la unión y la paz te lo pedimos Señor por Catalina del Rosario Becerra Dolores Rosa Elizabeth Cortés te lo pedimos Señor el Señor Zapata pide por su familia y todas las familias de Campeche también en acción de gracias la señora Nelly adiós por todas las bendiciones por sus finanzas por el Correjo de María del Pilar Martínez Sanabria te lo pedimos Señor por los enfermos las personas que los cuidan los médicos y las enfermeras bueno hay una la señora Esme quiere dar gracias porque le fue muy bien en los estudios muchas gracias a Dios por esta bendición por todos los niños y abuelos que son los más vulnerables te lo pedimos Señor por Guillermina Flores por su salud y por el descanso eterno de su mamá de su madre María Villanueva y las almas del purgatorio por la sanación de Citrali Solís Reyes Caver Solís Junio y Cel Solís Reyes Criptofer Mora y sanación de virus por la familia Reyes Jaro te lo pedimos Señor la señora Mercedes pide por sus padres difuntos Rubén y Geni por la familia Rosado Rodríguez y el sector salud y por nosotros gracias te lo pedimos Señor todas estas peticiones las ponemos en tus santas manos para que se realicen de acuerdo a tu santa voluntad Amén vamos a continuación a ver o a meditar el segundo misterio que corresponde precisamente a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es así como Jesús es él solo es elevado en cuerpo y alma al cielo un Dios que resucita y que va en presencia del Padre después de haber cumplido su misión Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero haces ofensas como también nosotros pronamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Dulce Madre de Misericordia en la vida y la muerte amparanos Gran Señor por tu limpia concepción nos obedean a princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón Oh Jesús perdonar nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Tercer Misterio en este tercer misterio vamos a meditar la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre María Santísima bueno pues vamos a meditar como el Espíritu Santo se derrama con los apóstoles y de la misma manera cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo de la confirmación estamos recibiendo también al mismo Espíritu Santo más aún si le invocamos ya con estos sacramentos también recibimos al Espíritu Santo cuando lo estamos pidiendo por eso es tan importante los sacramentos si tienes algún hijo alguna hija que ya está grande es importante saber que hay que recibir ese sacramento para ser hijos de Dios herederos del cielo y no dejarlo a que ellos lo decidan cuando sean grandes así pasa también no puedo decirle a un niño a un bebé que se decida tomar su medicina si quiere cuando sea grande entonces si en la medicina que es una salud física que es correcto tomar medicamentos si es necesario pues también así es necesario tomar o recibir el sacramento del bautismo ¿verdad? por eso es importante bautizarlos desde pequeños nosotros como padres de familia somos responsables de su salud física y de su salud espiritual si ya están grandes pues tenemos que estar al pendientes de que se confiesen también hay que estar al pendiente de que escuchen la misa sino de manera presencial al menos en internet o a través de la televisión vamos a pedir a ese espíritu santo a través de este tercer misterio padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día peronces ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación libros del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio hoy y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia dulce Madre de misericordia en la vida de muerte amparanos gran Señor por tu limpia concepción oh soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón oh Jesús perdona nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén cuarto misterio la asunción de María Santísima a los cielos así también como Jesús ya fue al cielo al momento de morir también María Santísima merecía estar al lado de su hijo al lado de Dios por eso la asunción de María Santísima nuestra madre del cielo que desde ahí nos bendice nos ayuda e intercede por nosotros ante su hijo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdon esas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia dulce Madre de Misericordia en la vida de la muerte amparanos gran Señor por tu limpia concepción nos soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón oh Jesús perdona nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén vamos a meditar ahora el quinto misterio que corresponde a la coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra María Santísima es proclamada reina del cielo como lo dice el apocalipsis de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies así también ella está junto a Jesús junto a su hijo como hemos dicho anteriormente pidiendo por cada uno de nosotros no te desanimes no nos desanimemos perdón ante las situaciones de este mundo ante esta pandemia y ante diferentes situaciones Dios sabe qué situación y en qué momento vamos a poder salir de estas situaciones pero sobre todo Dios nos da la fuerza para seguir adelante aunque hayan problemas tal vez los problemas no se puedan solucionar en algunos de los casos pero sí nos da la fortaleza para poder seguir adelante Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reina gracias tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en un principio y siempre por el ciclo de los siglos amén María Madre de Gracia dulce Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparan los gran signos por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza que querimos de corazón oh Jesús perdonad nuestras culpas preservarnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén mami como es tu amor tan grande que no puedo entender mami como es tu amor tan grande que no puedo entender pues aunque me portara mal siempre tú me amarás pero hay alguien que nos ama a los dos como amar Jesús por eso tiene que ser María tiene que ser por eso es que ella es la mamá de los dos María celestial dulce amor de madre nos regala este amor María te ama a mí como ama a Jesús María te ama a ti como ama a Jesús Madre celestial dulce amor de madre nos regalas tu amor María te ama a mí como ama a Jesús María te ama a ti como ama a Jesús madre que grande es el amor de María que no puedo entender madre que grande es el amor De María, que no puedo entender Pues ama a todos por igual Aunque algunos la desprecian Y también aquellos que no creen En su Hijo Jesús Por eso tiene que ser María tiene que ser Por eso es que ella es Y amaré a todos Madre celestial, dulce amor de madre Nos regales tu amor María me ama a mí Como ama a Jesús María te ama a ti Como ama a Jesús Madre celestial, dulce amor de madre Nos regales tu amor María me ama a mí Como ama a Jesús María te ama a ti Como ama a Jesús María me ama a mí Como ama a Jesús María me ama a Jesús Como ama a Jesús Madre celestial, dulce amor de madre María me ama a Jesús María me ama a Jesús Madre celestial María me ama a Jesús María me ama a Jesús María me ama a Jesús Danos hoy nuestro pan de cada día Pero no esas ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendado nuestra fe Para que la ilumines Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos Encomendado nuestra esperanza Para que la alientes Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos Encomendado nuestra caridad Para que la inflame Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Misericordia Dios te salve Amado los cerrados Hijo de la batiz Suspiramos Y bien orando En este valle De lágrimas Eba pues Señora Abogada nuestra Vuelva a nosotros Ojo misericordioso Y después de este deseo Muéstranos a Jesús Fruto bendito Tu vientre O clemente O clemente O piadoso O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos De alcanzar las promesas Y gracias a nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a meditar A mencionar Las letales Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Santa Madre de Dios ruega por nosotros. Madre amable ruega por nosotros. Madre admirable ruega por nosotros. Madre del buen consejo ruega por nosotros. Madre del creador ruega por nosotros. Madre del salvador ruega por nosotros. Madre de la misericordia ruega por nosotros. Madre de misericordia ruega por nosotros. Virgen prudentísima ruega por nosotros. Virgen digna de veneración ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza ruega por nosotros. Virgen Poderosa ruega por nosotros Virgen Clemente ruega por nosotros Virgen Fiel ruega por nosotros Espejo de Justicia ruega por nosotros Trono de la Sabiduría ruega por nosotros Causa Nuestra Alegría ruega por nosotros Vaso Espiritual ruega por nosotros Vaso Digno de Honor ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción ruega por nosotros Rosa Mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de Marfil ruega por nosotros Casa de Oro ruega por nosotros Arca de la Alianza ruega por nosotros Puerta del Cielo ruega por nosotros Estrella de la Mañana ruega por nosotros Salud de los Enfermos ruega por nosotros Refugio de los Pecadores ruega por nosotros Alivio de los Migrantes ruega por nosotros Consolador a los Afligidos ruega por nosotros Auxilio de Cristiano ruega por nosotros Reina de los Ángeles ruega por nosotros Reina de los patriarcas ruega por nosotros Reina de los profetas ruega por nosotros Reina de los apóstoles ruega por nosotros Reina de los mártires ruega por nosotros Reina de los confesores ruega por nosotros Reina de las vírgenes ruega por nosotros Reina de todos los santos ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original ruega por nosotros Reina asunta a los cielos ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la Familia, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordidos que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordidos que quitas el pecado del mundo, den piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos bien alcanzar las promesas y gracias del Señor Jesucristo, Amén Oración Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro, gozada y continúa saludable al cuerpo y por el dolor de su intercesión De la vida aventurada siempre Virgen María, vernos libre de la tristeza de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén Vamos ahora a rezar nuestras oraciones finales por el fin de esta pandemia Y también por el fin del aborto en México y del mundo y por las almas del mundo Oración durante la pandemia Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad Escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia Oh Dios Padre nuestro, fortalece la caridad y el espíritu de servicio de quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos Alivia el dolor de los que han perdido la salud y concédeles una pronta recuperación Y a quienes han fallecido, ábreles las puertas del cielo para gozar de tu presencia A sus familiares y amigos, dales consuelo y paz Atiende nuestras súplicas confiadas que te presentamos a través de Jesús, el Cristo Negro, Señor de San Román Y por la intercesión de María, nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo Nosotros esperamos y creemos que por ellos tú nos des paz, salud, fe y vida. Amén Somos a continuación a pedir por el fin del amor Dios Padre, te agradezco por el obsequio de mi vida Por las vidas de todos mis hermanos y hermanas Sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto Y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte con la resurrección de tu hijo Estoy listo para poner de mi parte en la lucha para abolir el aborto Este día me comprometo a nunca más quedarme en silencio Nunca más quedarme pasivo Y nunca más olvidarme de los no nacidos Me comprometo a ser activo en los movimientos pro vida Y nunca dejar de luchar por la vida Hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos Y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia No sólo para algunos, sino para todos Por Cristo nuestro Señor. Amén Oración para liberar mil almas del purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Por todos los pecadores del mundo Por los pecadores en la Iglesia Universal Por aquellos en propia casa y dentro de mi familia Amén Vamos a pedir interrupción de Santa Mónica Por nuestros hijos, por nuestros haitados y por los jóvenes A ti recurro por ayuda e instrucciones Santa Mónica, maravilloso ejemplo de firme oración por los niños En tus amorosos brazos yo deposito a mi hijo, a mi hija Para que por medio de tu poderosa intercesión Puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo nuestro Señor A ti también apelo, Madre de las Madres Para que pidas a nuestro Señor Me conceda el mismo espíritu de oración incesante Que a ti te concedió Todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo nuestro Señor Amén Terminamos nuestra oración con una oración personal Y es de la Dios Pues cada uno de nosotros vamos a dar momentos de silencio Para que le pidamos al Señor en este Santo Rosario Por nuestras intenciones personales Y es de la Dios En tus benditas manos nuestras intenciones De mi esposa y mías Y las de cada uno de ustedes Para que Dios las dispense de acuerdo a su misericordia A su voluntad Amén Terminamos nuestro Santo Rosario Diciendo por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Agradecemos mucho su presencia en este Santo Rosario Y les pedimos si gustan Mañana que nos acompañe a las 9 de la noche Gracias Muy buenas Muchas gracias a todos Que pasen una bonita noche Y hasta mañana Si Dios nos los permite Que pasen una bonita noche Que pasen una bonita noche